Comenzamos el año con este video análisis del primer capítulo de la cuarta temporada de Bongo Strike Dogs. No pude subir la reacción porque Kadokawa se pone pesado y me pone Strike, así que aquí tenemos el análisis. Este video no va a ser tan largo porque es que tampoco hay tanto que analizar, pero bueno. Vayan por algo para comer, que aquí se viene la intro. Iniciamos esta temporada, como no, con una adaptación de una novela ligera y esta vez es la de los orígenes de la agencia de detectives. Este capítulo se llama El espadachín solitario y el detective. Y esta en su mayoría está adaptada en tonos negros, azules y blancos. Y bueno, se destaca sobre todo el color de los ojos. Lo primero que vemos es un joven Fukuzawa caminando por Yokohama y ¡ay dios! miren la cara de Fukuzawa. ¿Romeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Entonces que recibe una llamada de Genichiro Fukuchi, personaje que conoceremos más a lo largo de la temporada. A no ser que leas el manga y si es así, no pongas spoiler, respeta a los que no lean el manga, por favor. Seguido tenemos el opening, que es la canción True Story de Screen Mode. Que la verdad yo no le tenía fe cuando supe que no sería una canción de gran rodeo, pero me gustó bastante, en especial con las escenas de la novela ligera. Saltamos a una escena en donde hay un cuerpo tirado en la calle y este cuerpo es de la directora de una compañía. Y Fukuzawa está ahí para investigar y, por supuesto, atrapar al asesino. Al llegar, se topa con el asistente de la afinada directora que está organizando todo en el piso, algo rarísimo. Y le dice que el asesino ya fue capturado y agárrense de su silla y busquen pañuelos, que aquí se nos abre una herida que ya se suponía estaba cerrada. Y es que quien está capturado no es nada más, ni nada menos, que un Odazaku chiquito. Es bellísimo. Sin embargo, son interrumpidos por un joven Rampo que iba por una entrevista de trabajo y se topó con la escena. Aunque lo que de verdad quiere es un certificado de esa entrevista para cobrar un subsidio por desempleo. Y en su afán por encontrarlo, abre la ventana arruinando el orden de los papeles que tenía el secretario. Finalmente encuentra el papel porque este resulta ser más pesado que los demás. El secretario obviamente se indigna ya que estaba viendo si faltaba algún papel, pero Rampo le dice que no falta nada y que el supuesto asesino no asesinó a la víctima. Ya que el asesino real era el mismo asistente. Quien además contrató a Odazaku y le atendió una trampa. El asistente le alega a Fukuzawa que saque al joven Rampo, pero en la confusión, Odazaku logra liberarse a medias de sus ataduras. Tiene un breve encuentro con Fukuzawa y espero no ser la única, pero su forma de pelear con sus manos atadas me recuerda mucho a la forma en que Chuya peleaba cuando era más joven. En fin, Odazaku logra huir del lugar matando al secretario en el proceso y soltando unas frases de aquellas. Luego de eso, Fukuzawa lleva a Rampo a comer a un lugar que es el mismo al que llevaron a Atsuchi en el primer capítulo. Aunque la escena es demasiado parecida, pues Rampo también come hasta hartarse. ¿Será que desde ahí hay una tradición en la agencia de llevar a comer a los nuevos? Digo, lo hicieron con Atsuchi y con Kyoka. Fukuzawa le pregunta a Rampo desde qué momento supo quién era el asesino y este le dijo que desde el principio, por la vestimenta del secretario. Además, le pregunta por su escuela y resulta que lo echaron. Y no solo eso, sino que lo han echado de un montón de lugares. Y nos enteramos además que sus padres murieron en un accidente, por lo que Rampo se encuentra huérfano, sin techo y sin empleo. No puedo decir que con hambre porque acaba de comer. Además, comenta que debido a la muerte de sus padres fue a Yokohama. Asumimos entonces que Rampo era de otra ciudad. Después de que Rampo coma, Fukuzawa pretende pagar la cuenta. Pero Rampo le pregunta si es todo, haciendo referencia a si lo va a dejar a su suerte. Entonces, el futuro presidente de la agencia le da una tarjeta de contacto, que Rampo usa de inmediato. Ambos van a un teatro ya que han recibido una amenaza. Conversan con actores como este que se parece a Chuya, en sus gestos y un poquito en el peinado. Que se llama además Murakami Tokio y es el protagonista de la obra que presentarán en el teatro. Y para mí tiene cara de sospechoso. También sale este actor que dice que no le va bien y que mejor se pone a trabajar de taxista. Así que podemos decir que este es el señor del arco del mensajero azul. Y también está esta chica que le habla del mundo del espectáculo y cositas turbias por detrás. Y además le niega un dulcecito a Rampo. Y mija, eso es pecado. Después de eso van al vestibulo del lugar, en donde Fukuzawa ve un diario que dice que un asesino se encargó de políticos que apoyaban la guerra. Mientras vigilan, Fukuzawa le dice a Rampo que no permitirá que asesine a nadie. El joven le aclara que no es una amenaza sino un aviso, ya que las amenazas piden algo a cambio. Fukuzawa se da cuenta de que Rampo piensa que todos razonan como él. Y entonces le pide que le diga qué deduce sobre él a cambio de quedarse en su casa. Y este llega a la conclusión que él es quien se encargó de los políticos mencionados anteriormente. Fukuzawa, en negación, le grita al niño y este sale expulsado hacia atrás. Fukuzawa enseguida se disculpa y le pide que lo ayude con el encargo. Y si lo hace, le ayudará a encontrar otro trabajo, a lo que Rampo accede. Entonces Fukuzawa internamente se pregunta que qué demonios acababa de hacer, ya que había jurado no volver a trabajar con nadie. Y así termina el capítulo. El ending es la canción Shirushi de Look Life. Es bonito, me gustó la melodía, no puedo decir que la animación porque solamente pasaron créditos. También me gustó que adaptaran esta novela ligera ya que explica un poquito más el pasado de Fukuzawa y así entendemos mejor los eventos que vienen en la temporada. Eso y que si adaptaban Stormbringer es que lloro a mares. Pero bueno gente, ese ha sido el análisis del primer episodio de esta nueva temporada. Por favor díganme que no fui la única que vio a Chuya en todos lados. ¿Será que necesito que salga luego porque no lo hemos visto hace más de cinco meses? ¿Seguirá vivo? ¿Estará bien? ¿Se murió? Ay, como que quiero saber o no quiero saber. Pero bueno, espero les haya gustado y espero que este video salga antes del siguiente capítulo. Pero en fin, si les gustó denle like que eso me ayuda mucho. Suscríbanse si aún no lo han hecho y dejen su amor en los comentarios. Como siempre acá les dejo un par de videitos recomendados para que puedan esperar el segundo capítulo. Y pasen al rato. Y eso es todo. Yo me despido. Chao, chao.